Ahora vivimos en unos tiempos muy difíciles. Estamos viendo una agresión contra el bienestar del Estado. Estamos viendo la liberación de la empresa privada de las restricciones de Estado y de las regulaciones. Estamos viendo la manera en que la empresa privada está tomando cargo de la sociedad. Vemos la presión incrementablemente sobre el intercambio internacional y las inversiones. Vemos un asalto contra los sindicatos y los derechos de los trabajadores. La eliminación de los controles de precios. La movilización del capital. La reducción de inversiones en los servicios sociales. La destrucción de lo que asegura el bienestar social. Y menos recursos en la estructura social. Vemos ahora el abandono de las agendas contra el capitalismo. Aún en los partidos quienes apoyan los derechos de los trabajadores. Estamos viendo la demonización del socialismo a través de la clase transnacional capitalista. Ahora, al nivel de la cultura popular vemos una filosofía dominante que provee a los trabajadores, a los jóvenes jóvenes, con ciertas habilidades de conciencia. y estas habilidades de conciencia les da una posición de aceptar su destino en el trabajo. Para que la fuerza del trabajo haga su obra, no solamente tiene que tener unas habilidades proficientes técnicas, pero aún también necesitan unas habilidades de conciencia, lo cual les enseña a los trabajadores cómo interpretar el mundo de cierta manera en que se legitima el capitalismo. Pero esta legitimación siempre es indirecta a través de los conocimientos personales los cuales se están construyendo para que tengan la apariencia de venir desde adentro. Un conocimiento, por ejemplo, en trabajar fuerte y en la propiedad privada. Una reverencia para las fuerzas militares. Por ejemplo, ¿no? Estas habilidades de conciencia se enseñan con cierta sutileza en las escuelas, en los medios de comunicación, en la familia, en otros mecanismos que comunican la ideología. Y tienen sus raíces en la filosofía dominante, lo cual en sí mismo es una expresión de las relaciones sociales de producción. Ahora, la meta final, la meta ideológica de estas habilidades de conciencia es de darle la posición a los trabajadores a través de figuras intermedias culturales por ejemplo, como las películas, las novelas, los deportes. En una relación con el mundo social en una relación con el mundo social encontramos que estos trabajadores aceptan el intercambio de sus salarios para el poder de su trabajo y lo aceptan como un intercambio de equidad. Están de acuerdo con su propia explotación y ven la explotación como una parte natural de este intercambio de la manera que la autora Teresa Ebert diría. Pero lo que necesitamos es otro tipo de habilidades de conciencia que ellos que son enseñados a través de la cultura popular pedagógica o los medios de comunicación lo que él llama una pedagogía perpetua la cultura popular, los medios de comunicación son una pedagogía perpetua necesitamos diferentes habilidades Nuestros educadores postmodernos no son capaces de hacer más que proveer estas habilidades porque los maestros y los estudiantes quienes están armados con las estrategias postmodernas los cuales simplemente retoman sacan del centro los valores normales no van a ser muy exitosos en luchar contra el capitalismo vistiéndose con una cachucha al revés o mandándose mensajes text hablando de un maestro o un administrador no es suficiente Lo que la gente necesita no son más identidades culturales pero necesitan acceso a la economía en base de la equidad Lo que necesitamos son maestros quienes entienden la manera en que el valor se produce a través del trabajo entre la sociedad capitalista y quienes pueden trabajar fuertemente para deshacer con el capital Entonces para que los maestros y los estudiantes tengan una reflexión armada de la pedagogía crítica no tienen que solamente resistir esta manera de guerra ideológica pero deben trabajar hacia una visión de nuevas condiciones materiales sociales en donde podemos ver nuevas formas de subjetividad en base con el humanismo y esto significa luchando para una alternativa postcapitalista en otras palabras en una alternativa socialista Por ejemplo estaba pensando de las demandas sobre los empleados bajo el capital Existe por ejemplo una corporación en Inglaterra Asada 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 es parte de Wal-Mart Aparte de Wal-Mart Y espera de sus empleados no solamente todas las horas de servicio pero espera que los trabajadores forman de una parte interna los valores de la corporación Se le espera que reflejen millas de sonrisas Y a través de un juego profundo ¿Cuánto esperan de los empleados? Que actualmente den la sonrisa Aún cuando estén solos Entonces para que ellos siempre sean sonrientes tienen videos de los empleados con sonrisas No simplemente pueden sonreír durante las horas de trabajo Tienen que creer en ser sonrientes Y esto es lo que considera una forma del capital postmoderno Y las cámaras siempre están ahí para grabarlos Y en Inglaterra encontramos más observación del Estado que en otros países del mundo Cuando estoy en Londres no puedo ni hacer un piso en la calle sin ser grabado ¿Entendieron? Que aún en Londres no puede ir del baño en la calle sin ser grabado Y yo siempre lo ayudo cuando no está haciendo las cosas bien No mentiras En orden para entender lo que está a riesgo tenemos que identificar las nuevas características del neoliberalismo El primer tipo El primer tipo es lo que mi amigo John Holtz a la forma a la versión fuerte Y el segundo tipo se refiere a la versión larga La versión fuerte es la que han aceptado a los postmodernistas y la versión más larga es caracterizada por los marxistas La versión fuerte de la globalización dice que hemos visto una transformación total del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial Y esta transformación ha estado acelerando en los últimos tres décadas y que hemos visto una aceleración de esta transformación durante las últimas décadas Se piensa que esta transformación tiene sus raíces en una explosión de la tecnología de información Una explosión de la automatización Todo lo cual ha empujado a las empresas de industria y el capital productivo Al margen Al margen de las relaciones capitalistas Entonces ellos creen que la economía es basada en la tecnología y la información Entonces ellos creen que la economía del día de hoy tiene sus bases en la información y la tecnología Lo cual se caracteriza a través de los billones de dólares invertidos en el capital financiero Lo cual circula a través del planeta Conflating space and time Aun aquí unimos el concepto del tiempo y del espacio Y crea una economía completamente globalizadora En esta nueva economía se considera que el Estado o la nación no tiene poder Bueno, como el capital de producción se encuentra en el margen Entonces la producción y las clases de trabajadores de misma manera se encuentran en el margen Entonces las clases de trabajadores ahora se ven como actores insignificantes para el cambio social Entonces la producción es esta versión de la globalización Cree que tenemos esta economía de información que se convierte en algo más amplio y más amplio Donde el capital productivo hubo la clase de trabajadores y el concepto del Estado o la nación no tienen relevancia Entonces sin una clase de trabajadores sin una nación o Estado el paradigma tradicional socialista no existe Entonces las metas tradicionales socialistas ya no se ven como viables o deseables Y esto se refiere a la posición de la sociedad civil ¿Dónde van estas personas? They turn to NGOs Buscan a las organizaciones no gubernamentales Nuevos movimientos sociales Right They look to the social sphere Miran hacia la esfera social como una esfera autónoma del mercado del Estado Entonces las organizaciones no gubernamentales se consideran como ser mejor en mejor posición para cambiar la sociedad Entonces vemos una colonización de las nuevas fuerzas económicas Lo cual dicen vamos a retomar las organizaciones no gubernamentales para defendernos Este es un cambio a un enfoque en lo local en vez de lo global Donde la gente de bajorrecursos en compañía con los educadores de adultos y otros actores de servicios comunitarios Buscan los fondos privados o públicos para los servicios locales Es un punto de vista de la globalización y seguro ustedes pueden identificar si es la vista que ustedes comparten o de sus colegas Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre lo que el autor John Holt se refiere a la versión más larga de globalización Y esto retoma más de la economía política marxista Bueno, el capitalismo desde su inicio hace más de 500 años tiene sus bases en las relaciones internacionales Entonces tenemos que ser sképticos de la conversación lo cual indica que estamos viendo una economía nueva No hemos visto una transformación cualitiva del capitalismo desde el principio del siglo XX También nos tenemos que preocupar sobre una época industrial postindustrial Porque este argumento es básicamente basado en la idea porque este argumento también se basa en la idea que el norte que el norte a través del capitalismo que se ha ido a los países del sur se ha reindustrializado Las inversiones directas de extranjeros revelan que exclusivamente se ha controlado a través de las economías del norte El hecho que las economías del norte todavía dominan las inversiones de extranjeros y aún retoman esas ganancias para sus propias inversiones en el norte sugiere que los estados y las naciones quienes están relacionados con estas economías todavía tienen gran fuerza y siguen siendo muy importantes para la expansión de las relaciones capitalistas Entonces no hemos llegado a un punto donde no existe el concepto de la nación o del estado El estado o nación simplemente está tomando otros objetivos por ejemplo ampliar el capitalismo y todavía trabaja conjunto con organizaciones internacionales para implementar las políticas neoliberales para que entonces la clase de trabajadores tienen un papel muy importante en las luchas del día de hoy contra el neoliberalismo Este es otro conocimiento de la globalización y es uno que está más cerca a las perspectivas que él retoma en su trabajo en la pedagogía crítica Entonces tenemos que entender de una manera crítica y luchar contra las relaciones internas del capitalismo donde nacen las contradicciones Entonces nos tenemos que mover de una praxis limitada reproductiva donde uno simplemente trata de mejorar su propia posición en el mundo hacia una praxis crítica revolucionaria donde uno entiende estas relaciones internas y lucha para combatirlas sobrevivirlas En otras palabras nos tenemos que mover de la idea que el capitalismo tiene problemas pero aún es el mejor sistema y empezar a tener una visión para una alternativa y la gente ahora que trabaja en la ecopedagogía hablarán de lo que es importante y necesario para los sistemas ecológicos y los marxistas dirían que es absolutamente importante hacerlo porque el mundo no va a sobrevivir el capital Entonces las metas políticas de las utopías pequeñas de la sociedad civil han abandonado lo que se considera el sueño muerto del socialismo Entonces su trabajo en la pedagogía crítica independientemente y el trabajo que hacemos juntos y con otros tiene un énfasis reclamar un análisis marxista de la clase y reclamar el sueño del socialismo Aún algunas personas dirían espérese un minuto los capitalistas han cambiado ahora eres un dinosaurio antes eras un postmodernista he leído todos tus libros en los 80's y en los 90's sobre biopolítica sobre la biopolítica y la economía política del símbolo y ahora estás retroceando en tiempo a una época que ya no existe Bueno, el autor Bertel Ullman cuando le hicieron la pregunta si pensaba que el capitalismo había cambiado su respuesta fue lo siguiente el capitalismo se ha cambiado bastante desde que escribió Marx pero de misma manera el capitalismo no ha cambiado desde esa época lo que significa es que las estructuras dominantes del capitalismo que los trabajadores tienen que vender su poder de trabajo para poder vivir no ha cambiado y ese es el punto todavía tenemos que vender nuestro poder de trabajo para sobrevivir entonces un análisis marxista debe proveer las herramientas para entender las experiencias subjetivas de la meta de un cambio fundamental social lo cual empuja a la sociedad civil a abandonar esta meta lo cual los empuja es relacionado dialécticamente con las relaciones sociales para esta transformación entonces él llama para la utopía grande del socialismo nuevas formas de organización nuevas formas de luchar nuevas pedagogías entonces estamos viviendo en lo que Antonio Gramsci llamó la guerra de posición una lucha para unificar los movimientos diversos sociales y nuestros esfuerzos colectivos para resistir el capitalismo global en orden para hacer una guerra de movimiento lo cual es un esfuerzo para desafiar y transformar el Estado para crear un molde diferente en la sociedad fuera del valor del capitalismo parte de esta guerra de posición la encontramos en nuestras escuelas y el punto que está tratando de hacer es tenemos que transcender el valor no redistribuirlo no podemos construir una sociedad socialista con el principio de vender su trabajo por un salario y simplemente no podemos suplementar el capital el capital colectivo para el capital privado estamos en una lucha para negar el valor de mediación no simplemente para reproducirlo en diferentes registros Ahora la pedagogía crítica intenta desafiar las normas sociales los cuales se producen en las aulas dominantes y hace la pregunta de qué manera estas normas sirven las necesidades de lo que él llama el complejo estatal militar de corporaciones y de los medios de comunicación o lo que simplemente se puede llamar el complejo de poder la gente joven en los países contemporáneos capitalistas nacen en sociedades con sistemas jerarquías de poder ya establecidas y estas relaciones de poder y privilegio son construidas a través de una jerarquía de clase social entonces la pedagogía crítica hace una pregunta importante lo cual cada estudiante tiene el derecho a ser ¿qué ha hecho la sociedad de mí que ya no quiero ser de la manera que su amigo y compañero Henry Giroux lo diría ¿qué ha hecho la sociedad de mí que ya no quiero ser? pero la pedagogía crítica también hace otra pregunta ¿qué significa cuando los estados que se llaman democráticos le niegan la oportunidad a los maestros desafiar los objetivos de esa sociedad ahora en los Estados Unidos está siendo muy difícil de desafiar el sistema económico especialmente desde el 11 de septiembre 2001 podemos hablar de los derechos humanos pero no podemos hablar de los derechos económicos en los Estados Unidos siempre ha existido esa separación si uno desafía los derechos económicos si uno retoma los derechos económicos entonces lo llaman a uno socialista o comunista y un terrorista yo creo que algunos de ustedes may haber heard que un año un radical right-wing grupo creó una lista de peligroso profesores que se llamaban los 30 sucios donde se le paga a los estudiantes grabar o tomar nota en secreto de estos profesores los seminarios obviamente le dieron el primer puesto lo cual él siente mucho orgullo pero básicamente es pagarle a espías ahora si simplemente habla de los derechos humanos en sus seminarios seguro no lo hubieran puesto en la lista de los 30 sucios pero él estaba hablando de los derechos económicos y cuando el criminal de guerra George Bush George Bush talks about exporting democracy habla de llevar la democracia al extranjero in the name right of free market capitalism en el nombre del capitalismo del libre mercado cuando uno señala las contradicciones between capitalism and democracy entre el capitalismo y la democracia y si uno no permite que su país sea explotado por el capitalismo va a recibir las bombas ese es un problema en los Estados Unidos ahora porque el imperialismo de los Estados Unidos económicamente y militarmente es algo que cuando uno señala estas contradicciones toma de pregunta los valores básicos que están asociados con la democracia bueno es interesante en septiembre de 11 2001 el 11 de septiembre 2001 nos dijeron en los Estados Unidos que la historia ya iba a empezar de nuevo se refirieron al 11 de septiembre 2001 como el año cero como un computador teníamos que empezar la historia de nuevo lo que había ocurrido antes de esta fecha no importaba es interesante porque cuando nosotros estuvimos en Venezuela trabajando en unas misiones educativas estábamos tomando parte de una plática con gente joven en el barrio sector B de Caracas y el líder de la clase dijo que íbamos a hablar sobre el 11 de septiembre simplemente porque era el 11 de septiembre y él me dice esto va a ser muy interesante pero nadie mencionó los Estados Unidos se refirieron al golpe de estado contra Allende el 11 de septiembre en 1973 entonces los estudiantes dijeron sí el 11 de septiembre fue cuando mataron a Allende en el golpe de estado dirigido con el apoyo de los Estados Unidos por Augusto Pinochet y ahora sabemos que Henry Kissinger le dijo al presidente Richard Nixon en comillas el ejemplo de un gobierno que fue elegido marxista en Chile hubiera seguramente tenido un impacto y hubiera sido un valor precedente para otras partes del mundo podríamos ver un fenómeno muy similar en otras partes de la región significativamente iba a afectar el mundo el balance del mundo y nuestra posición en ello Allende tenía que destruir Allende ningún gobierno socialista se le va a dar la oportunidad de ser exitoso en el mundo que pueda ser una alternativa al capitalismo esto es algo muy interesante lo cual es porque vemos tanto temor contra Venezuela no porque Venezuela es un país socialista pero hablan de crear las condiciones de posibilidad para lograrlo y la administración no puede en cualquier manera sentir que esa posibilidad de ser presente y la administración estadounidense no pueden sentir que existe esa posibilidad el capitalismo y la democracia son como dos ¿cómo se dice gente que roba? ¿ah? ladrones ladrones tratando de tratando de robar lo que existe entre ellos entonces no podemos relacionar con el término con democracia el concepto de la equidad y la autonomía porque es simplemente una condición que asegura la involucración del valor del capital y la separación del trabajo a través de líneas de género y de raza y el uso de los recursos naturales a través de los poderes imperialistas en los colegios en los colegios se pueden trazar a la sociedad del oeste de la manera que el profesor Ramón Grosfuguel de Berkeley dice fue René Descartes el fundador de la filosofía moderna del oeste quien reemplazó Dios con hombre como la fundación del conocimiento de la manera que explica Grosfuguel todos los atributos de Dios se los dieron al hombre del oeste el conocimiento universal por el tiempo y el espacio le dio privilegio a las leyes del universo y la capacidad de producir un conocimiento científico ahora ocurre simplemente en la mente del hombre del oeste el concepto eco-cojito yo pienso entonces yo soy es la fundación de las ciencias modernas del oeste lo cual produce una separación entre la mente y el cuerpo entre la mente y la naturaleza entonces Descartes pudo decir pudo reclamar un punto de vista universal no situado con la imagen de Dios esto es lo que el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez llamó el punto cero la perspectiva del punto cero de las filosofías eurocéntricas y este conocimiento universal de las formas de conocer es lo que promueve la pedagogía en todas nuestras escuelas el día de hoy George Bush speaks from a point zero perspective por ejemplo Jorge Bush George Bush habla de una perspectiva del punto cero el punto cero es el punto de vista que se oculta como ser fuera de un punto de vista particular es un punto de vista que se representa como no tener punto de vista entonces este punto de vista de Dios siempre oculta su perspectiva local bajo un universalismo abstracto esto se considera la política de conocimiento lo cual siempre toma precedencia sobre una política geográfica lo que siempre toma precedencia sobre un conocimiento del cuerpo la arrogancia de educadores norteamericanos que los lleva a creer que el conocimiento no es impactado por los antagonismos de estructura de la política geográfica de género de lucha de clase y que existe cierta conciencia universal lo cual se ha logrado a través de los intelectuales del oeste pero de manera que nos recuerda Enrique Ducel el concepto cartesiano ego cogito yo pienso entonces yo soy vino antes de ese concepto más de ciento cincuenta años el concepto ego conquistas yo conquisto entonces yo soy entonces las condiciones de posibilidad sociales económicas políticas e históricas para el educador norteamericano del oeste para asumir la arrogancia de tomar una posición de Dios y ponerse en el centro como una fundación de todo el conocimiento es lo que Grossfuguel refiere como un ser imperial la subjetividad de ellos quienes ocupan el centro del mundo porque ya lo conquistaron la pedagogía crítica pregunta cuáles son las implicaciones decoloniales de esta crítica epistemológica para nuestra producción de conocimiento y nuestro concepto del sistema mundial para los educadores críticos la enseñanza es una manera de descolonizar la democracia esto significa rechazar la supremacia del capital financiero internacional una dedicación de establecer las corporaciones y las inversiones internacionales y de ponerlos bajo el control popular de la gente tenemos que luchar para los espacios donde otro mundo fuera de la ley de valor del capitalismo se pueda imaginar donde pueda ocurrir el diálogo sobre por qué tantas revoluciones de la historia se han convierto en lo opuesto y como marxistas humanistas es una de las primeras preguntas que hacemos por qué tantas revoluciones se han convierto en lo opuesto siempre se quedan en la negación nunca van más allá de la negación de la negación la negación absoluta como la semilla de lo que va a ser absolutamente nuevo nunca hemos tenido la oportunidad de seguir esa dirección los países socialistas del pasado nunca han tenido la oportunidad de moverse en ese espacio y de enfatizar el desarrollo humano la democracia participativa la democracia directa donde nuevos modelos de distribución puedan ocurrir no con sus bases en el tiempo necesario social de trabajo pero con el tiempo actual de trabajo donde la separación entre el trabajo mental y manual se pueda deshacer donde las relaciones patriarcales los antagonismos de raza se puedan terminar donde el trabajo se niega a ser un instrumento y donde el desarrollo completo del ser humano las capacidades del ser humano se aceptan educan las necesidades del poder de trabajo del capital primero para capital en general para el capital nacional y para ciertos sectores de capital para los sectores de capital y para el capital del individuo ciertas compañías y empresas tenemos que entender y ver cómo las escuelas funcionan y entre la totalidad de las formaciones capitalistas esto es muy importante ahora la pedagogía crítica se dedica a los procesos de la humanización ¿cómo podemos entender la manera en que nuestra praxis en el mundo la manera en que nos tratamos en el mundo no solamente en el aula pero en nuestras familias en nuestras actividades de recreación en nuestras relaciones íntimas que tenemos con nuestros seres queridos en las relaciones que tenemos con nuestros vecinos miembros de la familia cómo es que esta praxis y el mundo que hacemos entre esta praxis limita nuestro desarrollo individual y el desarrollo de la humanidad porque los procesos de humanización de ser más humano siempre es un proceso colectivo un proceso social porque nuestra individualidad siempre está relacionada al grupo de personas a nuestra humanidad colectiva entonces el desarrollo progresista de un niño es imposible si no es relacionado con el desarrollo de cada niño entonces nos tenemos que asegurar que nuestra praxis educativa involucre una reciprocidad de nuestra formación social y humana tenemos que humanizar la relación entre ser y conocimiento todos estos procesos todo lo que él ha dicho todo lo que él ha dicho todo lo que él ha dicho es lo que Michael Leibowitz refiere cuando habla de la revolución bolivariana en Venezuela la posibilidad de crear otro tipo de conocimiento que pueda existir en un mundo que pueda transcender el capitalismo ¿cómo sería operar en un mundo con las necesidades de un conocimiento directo que no se pueda comunicar a través del mecanismo indirecto del dinero ¿cómo sería producir conocimiento en nuestras escuelas reconociendo nuestra unión nuestra solidaridad? y él dice lo siguiente es otro conocimiento cuando tenemos en cuenta quién produce por nosotros y cómo es otro conocimiento cuando entendemos las condiciones de vida del otro es otro conocimiento cuando como seres humanos en la sociedad es un conocimiento directo social porque no lo podemos comunicar a través del medio indirecto del dinero bueno, esto es interesante para concluir anticipo esta nota bueno, toda esta discusión tiene sus bases en un debate entre los zapatistas y los chavistas zapatistas quienes creen que no se puede cambiar el mundo con tomar el poder que el poder del Estado siempre es poder sobre alguien nunca poder con alguien y ellos los chavistas han tomado el poder del Estado en vez de crear comunidades autónomas juntos con el Estado y critican eso los chavistas creen que se puede cambiar el concepto del Estado desde abajo y que se necesita se requiere un partido político siempre tiene que existir un partido político y el poder del Estado para tomar un proyecto del desarrollo humano una economía nueva social envasada con la lógica del ser humano en vez de la economía capitalista con la lógica del capital y la idea de lo que es bueno es lo que surge ganancia finalmente los educadores críticos enfatizan la importancia de cultivar una memoria peligrosa Zapata Olivella enfatiza la importancia de la memoria Zapata Olivella enfatiza la importancia de la memoria él está hablando de la memoria entre afrodiasporic intelectuales afrodescendentes de manera que vimos en la marcha de afrodescendentes colombianos ayer nosotros en pedagogía crítica también le ponemos énfasis la importancia de una memoria crítica de manera que escribe González de Allen en el performance de memoria la memoria de nuestras luchas colectivas nuestro sufrimiento colectivo y en luchar contra la opresión en este performance de memoria ganamos la conciencia se restora la conciencia nuevo tipo de conocimiento se construye los directivos epistémicos quienes ayudan en nuestro conocimiento de lo que es y cómo se conoce empiezan a surgir de atrás el conocimiento del ser nos ayuda a resolver un dilema metafísico en que la existencia como un ser humano da una experiencia compleja de conciencia la memoria en su estado más alto no solamente trae al sujeto un conocimiento de sí mismo pero también da las condiciones para relacionar el ser con los demás bueno de manera que dicen los zapatistas luchar por un mundo donde otros mundos sean posibles bueno mereces lo que sueñas soñar despierto y el maestro enseñando también está luchando larga vida a la resistencia educativa gracias gracias muchas gracias gracias